El público esperaba esta ficción con ansia y ya está aquí. Esta semana se ha confirmado la fecha de estreno de Mavi Magara, la nueva película de Kerem Bursin y de Brim Oskan. Sin embargo, no queremos ilusionaros en balde. Lo cierto es que todavía queda un poco para poder disfrutar de la historia de amor de esta bella pareja en la gran pantalla. ¿Qué le vamos a hacer? Dicen que lo bueno se hace esperar. Según diferentes medios turcos, la cinta no llegará hasta otoño, época en la que se estrenará en la plataforma Prime Video. La buena noticia es que estará disponible a nivel mundial. La película ha sido escrita por el propio Kerem Bursin y Osman Kaya, un gran amigo del histrión. El protagonista del Office Inder se ha puesto en marcha y ya ha terminado de grabando el film. Es más, ya está inmerso en negociación. Para participar en una nueva serie de televisión. Mavi Magara promete ser un auténtico pelotazo. De esos que encandilan al público y logran hacer muy buenas audiencias. Esta historia cuenta con la dirección de Altan Dommez, uno de los tres realizadores que estuvieron detrás de las cámaras en Lofi Sinder, la serie que catapultó a la fama mundial a Bursin y que le ha consagrado como uno de los mejores actores turcos de su generación. Para el proyecto, Kerem contará con una compañera muy especial y es que compartirá escenas con Debrim Oskan, de 25 años, conocida por sus papeles en Buslat, 2019, y Ramo, 2020. Debrim también ha participado con roles secundarios en otras películas turcas como Mi vida eres tú y Ruya. Recientemente ha dado vida a Songul Akarerk en Helsing Hayat Bildigi Hibi y a Fidan Ersekli en Nege Miller y Aktaem. Amante de los animales, en especial de su querido perro, el señor Rifki y apasionada de la fotografía, Debrim acumula más de 980.000 seguidores en Instagram y aunque nunca ha trabajado con Kerem Bursin, creemos que pueden tener muchas cosas en común. Serán una pareja bomba. El nombre de la película Mavi Magara, traducida al español como Cueva Azul, hace referencia a los increíbles paisajes que encontramos en la costa turca. La Mavi Magara, en Turquía se encuentra en distintas localizaciones a lo largo de la costa, destacándose por su belleza natural y aguas cristalinas. Y damos paso a la segunda noticia aunque para gustos los colores, la mayoría del público coincide en que Kerem Bursin es uno de los actores turcos más atractivos del panorama internacional. Aunque su físico le ha ayudado a hacerse un hueco en el complejo mundo de la industria audiovisual, no lo ha sido todo. Lo cierto es que Kerem es muy versátil y ya nos lo ha demostrado en sus múltiples series y película, donde nos ha hecho reír, llorar y emocionarnos a más no poder. El actor suele usar su cuenta de Instagram para mantener al tanto a sus seguidores de sus nuevos proyectos. Sin embargo, de vez en cuando, también comparte algunos de sus progresos físicos. Y no es para menos, porque el cambio de Kerem está siendo brutal. El actor siempre ha gozado de buena salud y cuerpo, pero con su última fotografía en sus redes sociales, hemos podido confirmar que está mejor que nunca. Una instantánea que no ha pasado desapercibida para sus seguidoras y que, como era de esperar, se ha hecho viral. Vamos, como cada cosa que el actor publica. Está claro que Kerem es una máquina de éxito. Y mientras sus fans se deleitan con sus abdominales, él sigue inmerso en su carrera actoral. Por cierto, que no le va nada mal. Alimenta el fuego y quémalo lentamente, escribió en su publicación de la famosa red social. El actor ha terminado hace nada el rodaje de la película Mavi Magara y en pocos meses llegará a las pantallas de todo el mundo a través de Prime Video. Si no hay ningún tipo de retraso, su estreno está previsto para otoño de este año. Sí, sabemos que hay esperar todavía un poco, pero no pasa nada, porque tenemos la sensación de que este filme es de esos por los que no importa aguardar el tiempo que sea necesario. Y por si esto fuera poco, Kerem ya está pensando en nuevos proyectos de cara a la próxima temporada. Según han podido conocer diferentes medios turcos, el actor ya está en conversaciones con la productora Aya Pym. A sus directivos les ha dejado claro que no piensa parar quieto en los próximos meses y que está abierto a recibir ofertas para protagonizar nuevas series. Sin duda, una noticia maravillosa para él y, también, para todos aquellos que están deseando verle de nuevo en acción. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.